Desde el miércoles a la madrugada está desaparecida Sandra y hay preocupación, desesperación entre los familiares y amigos y también organizaciones sociales y entre todos decidieron hacer una marcha aquí en la plaza frente a la estación Constitución porque ella tomó un Uber a la 1.40 del miércoles en el barrio de Balvanera. Iba a la casa de una amiga acá en el barrio de San Cristóbal y el chofer del Uber dice que ella bajó del vehículo aquí en esta plaza pero desde entonces no se sabe nada más de ella, dieron la información, ella vestía una campera y pantalón de jean, zapatillas negras con blanco y morral de colores con pañuelo verde. Hay un número de contacto para los que puedan aportar información, es el 11-2871-3825 pero para llamar la atención y para tratar de influir entre las autoridades para que la busquen con AINCO va a haber una marcha a partir de las 18.30 aquí en Lima y Garay en la plaza y van a participar familiares, amigos y organizaciones sociales.